Vamos a preparar una tabla de hummus con verduras. Vamos a comenzar. Para hacer nuestro hummus he utilizado dos latas de garbanzo. Las he lavado, escurrido y aquí las pongo. Dos tazas. Vamos a utilizar semillas de ajonjolí. Preferible que sean rostizadas. Vamos a necesitar una taza. Vamos a necesitar un limón, un ajo y aquí tenemos media cucharadita de comino. Tenemos una taza de aceite de oliva y vamos a ponerle un poquito de sal. En un procesador, puede ser en una batidora. Vamos a poner los garbanzos, la semilla de ajonjolí, nuestra taza de aceite de oliva. Le ponemos el limón, el ajo, la media cucharadita de comino y le vamos a poner la sal. La sal siempre es al gusto. Vamos a dar. Cuando se vuelva una pasta, va a parar. Vamos a ponerlo en esta base. y lo vamos a meter a la refrigeradora por una media hora y vamos a servir y lo guardamos hemos colocado en nuestra tabla pepino aquí tenemos alcachofas, marinadas, aceitunas, aceitunas negras tenemos tomate, tenemos pancito, pan pita y tenemos pita tostada ahora vamos a servir nuestros hummus que han estado en la refrigeradora lo adornamos muy bien ahora le ponemos un poquito de aceite y le colocamos paprika y lo vamos a adornar con unos garbanzos que reservamos así queda nuestra tabla de hummus espero que la disfruten ya saben, dedito arriba me pueden buscar en mis redes sociales musica 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 musica